S.O.S. 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 Los francotiradores de Datadine nos han separado del resto. Estamos bloqueados en las ruinas. Nuestro tirador ha muerto. Supongo que estamos solos, chicos. Joe, ¿quieres ayudar a los chicos a eliminar a esos francotiradores? Por ahí. Tenemos un código rojo. ¡S.O.S. 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 ¡S.O.S! 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 Carrington tiene razón. Tienes que seguir sin mí, Joe. ¡S.O.S! 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 Reúnete con nuestro pelotón en el puente. ¡Dios mío! ¡S.O.S! Voy a suspender la misión. ¡Joana! ¡Lleva nuestras fuerzas al otro lado de ese puente! ¡Más por el mundo de aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!